Estamos con información policiaca, nos enlazamos vía telefónica con Estefanía González, nuestra compañera que nos tiene los detalles de las últimas horas. ¿Cómo estás Estefanía? ¿Qué situaciones han pasado? Hola, muy buenas noches. Bueno, por la tarde de este jueves se registró un accidente en la colonia Cecilia Ocelli, esto al oriente de Saltillo, justo en un lado de la colonia Vista Hermosa, donde un menor de 12 años recibió algunas lesiones luego de que él viajaba en su motocicleta por la calle Agualegua, esto en dirección de sur a norte, y debido a que había un tramo con grava, pues el menor de 12 años terminó perdiendo el control de la bicicleta y posteriormente derrapó. Esto provocó que perdiera el control y terminaba impactándose contra un vehículo que circulaba por la calle 14. El menor sufrió algunas lesiones y en el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron, pero señalaron que no era necesario el traslado a algún hospital, y pues la conductora del vehículo señaló que no iba a reclamar daños, ya que pues habían sido mínimos para su unidad. Híjole, pues Estefania, hay que tener muchísimo cuidado, hombre, motocicletas, bicicletas, hay que tener muchísima precaución al manejar, evitar este tipo de accidentes, y nosotros como automovilistas siempre estar al 100% con nuestros cinco sentidos al volante, y manejar en la mayor parte de las veces a la defensiva, no sabemos quién nos vaya a salir al paso, y si al rato nosotros resultemos como responsables de algún accidente como este. Estefania, vamos a estar pendiente del estado de salud de este pequeñito. Claro que sí, bueno, pues como tú comentas, hay que tener mayor precaución, tanto en la viajada en bicicleta como el conductor, y pues afortunadamente esta situación no pasó a mayor. Exactamente, gracias Estefania, pues tu información, no se le olvida al público que el día de mañana en los espacios informativos de Telesaltillo los vamos a tener, pero además en su periódico Zócalo y en su periódico Calibre 57. Gracias, te mandamos un gran abrazo. Muy buenas máquinas y mucha pendiente. Gracias. 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 Gracias.